Se viseó de noche el amanecer de tu vida Y el crudo llanto estranguló tu corazón De su misericordia lleno El de la más pequeña de su jardín de azucenas El toque temprano de Dios disipó el tormento Que de tristeta te envolvía Y en el combate redía con la torcha encendida La alegría conquistaste olvidándote de ti Tu amor virginal de sonrisa disfrazado No recuerda a todos que el cielo se lleva adentro Que la santidad no es de otros tiempos Tu mirada en la cumbre puesta Te apartó de falsos amores Y los pasos presurosos al amor de tu vida No entendieron de descanso ni derrota Y a la edad del amor vino el novio a buscarte La más pequeña de su jardín de azucenas Tragancia discreta, desempiñe Tu amor virginal de sonrisa disfrazado No recuerda a todos que el cielo se lleva adentro Que la santidad no es de otros tiempos Tu amor virginal de sonrisa disfrazado No recuerda a todos que el cielo se lleva adentro Que la santidad no es de otros tiempos No recuerda a todos que el cielo se lleva adentro